¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre De Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Con tu Espíritu Celebramos esta Eucaristía En acción de gracias por la vida de Ángela Cuartas Y Olga Jaramillo Y por el descanso de las almas del purgatorio Intención de Adiela Cuartas Tengan todos muy buenos días Saludamos de manera especial A todos aquellos que se encuentran en las clínicas, hospitales o en su casa De pronto con alguna dolencia o alguna enfermedad Oramos por ustedes Y los colocamos en el altar de Dios También oramos por todos los que están cumpliendo años en el día de hoy Y en especial por todas las necesidades de las personas En especial de las mujeres que padecen cáncer Vamos a entregarle al Señor nuestro corazón A comenzar bien la semana A pedirle a Él que inunde nuestro corazón Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios Vamos a reconciliarnos con Dios Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados Tú que eres el primogénito de entre los muertos Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte Tú que eres la resurrección y la vida Tú que eres la resurrección y la vida El vencedor del pecado y de la muerte Dios todopoderoso Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, un tiempo estaban muertos por sus culpas y pecados. Cuando seguían el proceder de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Como ellos, también nosotros vivíamos en el pasado siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación. Y por eso, y por naturaleza, estábamos destinados a la ira como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia ustedes están salvados mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Tampoco vienen de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicamos. Palabra de Dios. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor nos hizo y somos suyos. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo y somos suyos. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le dijo, hombre, quien me ha constituido juez o árbitro entre ustedes Y les dijo, miren, guárdense de toda clase de codicia Pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes Y les propuso esta parábola Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha Y empezó a echar cálculos diciéndose ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo, haré lo siguiente Derribaré los graneros y construiré otros más grandes Y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes Y entonces me diré a mí mismo Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años Descansa, come, bebe, banquetea alegremente Pero Dios le dijo Necio, esta noche te van a reclamar el alma Y de quien será lo que has preparado Así es el que atesora para sí Y no es rico ante Dios Palabra del Señor Si hay algo que añoramos todas las personas Es el descanso Ahora en nuestra sociedad Vivimos sin tiempo Con estrés Y son características de la sociedad actual Por eso todo el tiempo Tenemos una sensación generalizada de descanso Con la cual nosotros añoramos ir a viajar Conocer otro lugar Es decir, tener momentos quizás Acostarnos, ver televisión Donde podamos descansar Porque la sensación de cansancio Es algo que nos ha agobiado a todos Y más en la actualidad Sin embargo, a veces el descanso Trasciende Y llega a un grado En que ya nos genera descanso Cosas que pueden no ser normales Entonces escuchamos expresiones como estas No, es que hasta que esa persona No pague lo que hizo Yo no voy a descansar No, es que hasta yo no vea Que se resolvió tal situación Yo no descanso No, es que hasta que yo no tenga tal dinero O tales bienes Yo no voy a descansar Porque eso es lo que yo quiero Así, el descanso Se ha llevado a tal punto En que revela para cada uno de nosotros Cuáles son nuestros deseos interiores del corazón Eso es lo que está pasando en este Evangelio Unas personas Que se están dejando llevar Por los deseos de dinero Y los deseos de su corazón Que los lleva a desear bienes materiales Y a caer en la codicia Cuando nosotros ponemos Nuestro deseo de felicidad En las cosas materiales O incluso en un deseo de venganza Entonces vemos comprometido nuestro descanso Porque creemos que si no tenemos ese tipo de cosas Entonces no podremos ser felices Hoy el Señor Nos ha llamado a que cada uno de nosotros Comprenda Que el verdadero descanso Está por encima de la codicia Está más allá de aquellos bienes O aquellas cosas que deseamos Que creemos que son verdaderamente la felicidad Hay otro Evangelio Donde el Señor nos dice Venid a mí Todos los que estéis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Y obtendréis vuestro descanso Hoy es la oportunidad para entender Que descansar verdaderamente Es poder agradecer Lo que el Señor me regala en cada momento Aunque a veces hayan problemas Dificultades o circunstancias Que no me permitan a mí seguir adelante Y que no me regalen a mí la perseverancia Por eso hoy pidámosle al Señor Que nos libre de toda clase de codicia Para que así algún día tengamos mucho dinero Muchos bienes O quizás no Podemos alcanzar la verdadera felicidad Y podamos comprender Que allí con lo que tenemos En la sencillez de nuestra vida Podemos ser verdaderamente felices Entonces aprendamos a adaptar Una palabrita muy sencilla A nuestra vida cotidiana Aprendamos a disfrutar ¿Disfrutar de qué? Disfrutar de todo De lo que tenemos De lo que no tenemos De a dónde podemos ir De a dónde no podemos ir Disfrutar De que todo lo que me sucede O todo lo que tengo Puede ser para mí un motivo de felicidad O puede ser para mí motivo de remordimiento O añoranza Porque no tengo lo que quisiera Que María Santísima Interceda por cada uno de nosotros Y nos ayude también A disfrutar de la vida Sin dejar entrar en nuestro corazón La codicia El trigal Ya está creciendo El trigal Ya está agranando El trigal Se va adorando Con esa luz ferviente Generosamente Dada por el sol Quiero ser trigal Por comprender Que darse es vida Es gozo y plenitud El recibir La luz vertida Yo quiero ser trigal Yo no quiero morir Sin dar de mi cosecha Lo que otro sospecha Pueda recibir Sin dar de mi cosecha Lo que otro sospecha Pueda recibir Orar hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te rogamos Señor Nos concedas un corazón libre Para ofrecer tus dones De manera que Con la ayuda de tu gracia Nos purifiquen Los mismos misterios Que estamos celebrando Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Porque tú eres el Dios vivo Y verdadero Y el universo está lleno De tu presencia Pero sobre todo Porque has dejado La huella de tu gloria En el hombre Creado a tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con su trabajo cotidiano En el proyecto De la creación Y le das tu espíritu Para que sea artífice De justicia Y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno De alabanza Santo, 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 santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Es ángeles Y nos sentí Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Los ángeles Cantan Oh, sana Oh sana, oh sana, cantemos a Dios, bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como una familia que somos, vamos a cantar juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque en tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por siempre, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por siempre, Señor. Señor, amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. He aquí que los ojos del Señor están puestos en los que temen y en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Alza tus ojos y mira, la cosecha se alisa, el tiempo ha llegado, la mies es a madurar. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. alza tus ojos y mira, la cosecha se alisa, el tiempo ha llegado, la mies es a madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, 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 será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será, será, llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, será, llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos los que participan de nuestra Eucaristía. Saben que siempre oramos de manera especial por todos los enfermitos que colocamos aquí todas sus intenciones. Antes de finalizar la Eucaristía, vamos a consagrarnos y a orarle a la Virgen María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día. mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gozase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. A mí llanto la vaqueza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor,